Nos enfrentamos ante un gran reto porque la mayoría de asteroides potencialmente peligrosos son de un tipo conocido como condritas ordinarias, pero sin embargo se encuentran al final de un estadio de continuas colisiones desde que formaban parte de asteroides de cientos de kilómetros de diámetro en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, pero desde entonces han ido sufriendo continuas colisiones y gracias a esa fragmentación continua de estos objetos tenemos bloques significativos de cientos de metros, decenas de metros que debido a que sufren un frenado por diversas causas no gravitatorias van atravesando zonas donde entran en resonancia con los movimientos de los planetas de Marte, Júpiter, Saturno y al final alcanzan la región próxima a la Tierra porque cambian sus órbitas en función de esos tránsitos cercanos a alguno de los planetas o en resonancia con su movimiento. Entonces, bueno, Cheliavins es un claro ejemplo también de un asteroide que no pudimos descubrir antes de que chocara contra la atmósfera terrestre. La atmósfera de la Tierra es un magnífico escudo natural para explicar que objetos de decenas de metros pueden ser escudados por el efecto de frenado aerodinámico de estos objetos porque a las velocidades, en el caso de Cheliavins, 68.000 kilómetros por hora que penetran en la atmósfera, pues sufren fragmentación cuando la tensión que padecen en el frente de choque es superior a la propia consistencia del material. Entonces, se fragmentan, como vimos en el caso y estamos viendo de los vídeos de la caída del meteorito de Cheliavins y es un claro ejemplo de objetos que están en unas geometrías desfavorables para su seguimiento por los programas que hay de trazado de órbitas y, evidentemente, de caracterización de estos objetos. Por tanto, esto también nos viene a decir que es preciso telescopios que trabajen en el infrarrojo, que puedan trabajar en cualquier dirección del espacio, no solo limitados por las geometrías que nos permiten, por ejemplo, en dirección hacia el Sol no podemos seguir ni descubrir nuevos objetos. Y estamos entrando en una etapa de concienciación que ha comenzado también con el reconocimiento de las Naciones Unidas del Día del Asteroide como un día para aprender a concienciar sobre estos objetos. Y vamos a estar en los próximos años descubriendo objetos de decenas de metros pocos días antes de su aproximación cercana al sistema Tierra-Luna. Y, bueno, pues ya ha habido el primer caso, fue el 2008 TC3, que luego produjo la caída de Almahata-Sita en 2008. Fue el primer asteroide descubierto justo antes de impactar contra la Tierra. Y, bueno, pues en el caso de Chelyabins no lo pudimos ver hasta que no se convirtió en bola de fuego y sorprendió y, desde luego, causó, pues, del orden de 1.500 heridos, no por el meteorito en sí, por ser golpeado, sino por la onda de choque que generan. Hay una serie de fenómenos físicos asociados con la entrada de estos objetos que revierten una importancia caudal en este sentido. Y, ¿por qué escogimos Chelyabins? Porque, precisamente, los materiales formativos, los tipos de roca, que llamamos litologías, muestran lo que les decía, que están al final de una etapa colisional, de muchas colisiones. Cuando estudiamos en detalle la composición y los componentes gaseosos que quedan implantados en los meteoritos, podemos saber incluso en qué fechas ocurrieron algunas de estas grandes colisiones que marcaron la historia de estos objetos. Y, en particular, Chelyabins nos permite estudiar los diferentes tipos de roca que se generan tras inmensas colisiones, y colisiones que suelen ser con una intensidad y la presión que se genera dentro de los meteoritos puede ser del orden de 10, 60, 100 gigapascales. Son presiones extremas causadas por la onda de choque. Y, precisamente, hemos escogido este meteorito como un claro ejemplo de los materiales que acechan la vida en la Tierra. Acechan cualquier zona habitada. Hasta ahora hemos sido muy afortunados porque tanto la caída de Tunguska en 1908 como esta caída en 2013 ocurrieron en zonas relativamente deshabitadas, aunque en Chelyabins causó, como les decía, la onda de choque llegó a una ciudad poblada muy importante. Y, bueno, pues estamos sometidos a que hay zonas habitadas, particularmente grandes ciudades, donde necesitaríamos objetos ya de cientos de metros y que se plantean en las futuras misiones, pues poder, programas de semento, posibilidad de poner un telescopio infrarrojo capaz de descubrir estos objetos con suficiente tiempo. Y lo que les vengo a contar, antes de cederle la palabra a mi compañero Carles Moyano, es, pues que dentro de la misión AIM, Asteroid Impact Mission, de la Agencia Europea del Espacio, nosotros estamos involucrados en la propuesta de unos CubeSats, unos pequeños satélites que vendrían a orbitar alrededor del, es un satélite, es un asteroide, perdón, binario, y lo que vendríamos es a estudiar el impacto y comprobar la capacidad que tenemos para desviar un asteroide con un impactador cinético, con un proyectil cinético, sin involucrar ningún tipo de energía atómica ni explosión atómica, porque esto está también por convenios internacionales prohibido, pero los impactadores cinéticos, pues la idea es que este estudio nos sirva para comprender y comprobar la eficacia de estudiar estos meteoritos y comprender si lanzamos un proyectil de estas características, cuál va a ser la mayor eficiencia, hacia dónde debemos de impactar el asteroide para conseguir desviarlo de manera preferente. Y esto no es trivial porque, como les decía, las propiedades del meteorito tienen diferentes tipos de roca y, por tanto, tienen propiedades mecánicas diferentes. Y esto es lo que precisamente ha estado trabajando Carles Moyano y les va a explicar ahora a continuación. Gracias. Pues sí, como comentaba mi compañero Josep María Trigo, hemos escogido esta muestra, por lo que ha comentado Josep, y además también porque es un meteorito que, como cayó y se pudo registrar la caída y mucha gente fue a recuperar muestras de este meteorito, eso nos permite tener mucho material que estudiar. Además, como se recuperó bastante rápido, es un meteorito que no ha llegado a estropearse a causa de la atmósfera o de la humedad y, por lo tanto, es un meteorito que está en muy buenas condiciones para analizarlo y comprender mejor sus propiedades. Entonces, en nuestro estudio, lo que hemos hecho es utilizar una técnica que llamamos nanoindentación, que consiste en utilizar una especie de pequeñas agujas para hacer una punción sobre una muestra pequeña del meteorito. Es una punción que es muy mínima, es menor que un milímetro, y en función, una aguja penetra lentamente en el meteorito, muy lentamente, y en función de cómo responde el meteorito, es decir, si impide mucho que la aguja penetre o si después, cuando la aguja vuelve a salir, si el meteorito recupera su forma, nos da información sobre hasta qué punto es duro el material que forma este meteorito o hasta qué punto es blando o elástico. Entonces, como decía, hemos utilizado unas muestras del meteorito. En nuestro caso, para el estudio, hemos utilizado una muestra que es lo que llamamos una lámina fina, que es una lámina que mide menos de un milímetro de grosor, de hecho, es menos de una décima de milímetro, y eso, con un microscopio, nos permite obtener este tipo de imágenes. Esto es una imagen de luz transmitida a través del meteorito. Es tan fino que la luz pasa a través del material y las rocas que forman este meteorito desvían la luz de distintas formas, lo que produce este efecto de colores que aquí veis tan bonito. Entonces, lo que nos interesaba es que este meteorito, además, como comentaba mi compañero, muestra diferentes zonas. Aquí vemos las que se observan a simple vista. Hay otras zonas más oscuras y otras zonas más claras. Y hay otras zonas menores que igual son más difíciles de distinguir a simple vista, pero esta es una imagen de un microscopio normal, sin ningún tipo de truco. Y lo que nos permite ver es que en estas zonas claras y oscuras, que hay diferentes propiedades, si sabemos que un objeto está formado por estos dos materiales y sabemos qué cantidad de cada material tiene, podemos entender más o menos qué propiedades tendrá ese objeto después. Entonces, lo que hemos hecho es intentar comprender las propiedades mecánicas de las dos partes, tanto la dureza como la elasticidad, como otras cosas, y con ello obtener información que nos será útil para saber en qué zonas es mejor provocar un impacto en un asteroide, en qué zonas responderá mejor y sea más fácil de desviar. Entonces, lo que hemos visto es que las zonas oscuras son zonas que han sufrido un grado de choque más alto, lo que significa que el asteroide, al recibir impactos, hay algunas zonas que han sufrido más daño, por llamarlo así. Y eso lo que ha provocado es que estas zonas sean más duras y lo que necesitamos para desviar fácilmente un asteroide es que las zonas no sean tan duras, lo que provoca que cuando recibe un impacto el asteroide, parte del material de la superficie se rompe, sale disparado en la dirección opuesta al impacto y eso hace que el asteroide se desvíe aún más en la dirección contraria al impacto. Entonces, con este estudio hemos entendido mejor las propiedades de las dos zonas y hemos visto, como comentaba, que la zona clara, si encontramos un asteroide que queremos desviar, las zonas que sean más claras probablemente serán zonas donde es mejor provocar un impacto para desviarlo aún más que si lanzamos el impacto sobre la zona oscura. Y bueno, ese es más o menos el resultado del estudio, así explicado rápidamente para no complicarlo mucho más. Y bueno. Yo quería añadir, si acaso, y tenemos un modelo del asteroide Didymos, es el mejor modelo que tenemos hasta la fecha, conseguido con los modelos que se reconstruyen en base a imágenes radar, tanto de Goldstone como de Arecibo, son los mayores radiotelescopios que se aplican para observar estos neos justo en sus máximas aproximaciones a la Tierra, para enviar los ecos y recibir los ecos de la señal. Y en función de eso tenemos este tipo de modelos, que como ven son muy pobres, enormemente pobres. Entonces, por eso es preciso que misiones como la Asteroid Impact Mission, y que ya de hecho DART ha sido aprobada por NASA, salgan a la luz y consigan probar nuestras técnicas de impacto contra asteroides. Porque, sobre todo, es clave, consideramos que es clave conocer muy bien el objeto antes de plantearnos cualquier tipo de programa de impacto directo. Y para eso es fundamental que una misión como AIM, una sonda como AIM, llegue al asteroide, despliegue incluso CubeSats, pueda estudiar y pueda determinar en gran detalle cuáles son las características del asteroide, si es una pila de escombros y, por tanto, muy difícil de golpear y de producir un desvío, y a lo mejor podría generar múltiples objetos, que todavía sería más peligroso, si se trata de un asteroide que es monolítico, es decir, es homogéneo en su composición, o si es del estilo de Cheliavins, que es lo más probable. Y, por tanto, deberíamos comprender cuáles son las zonas menos chocadas, con menos cráteres de impacto, para conseguir que el impacto del proyectil y la transferencia de momento al objeto y, por tanto, la capacidad de desviarlo, sea en la zona no chocada y consigamos mayor cantidad de material en la pluma de impacto. En función de la cantidad de material que excavemos al asteroide y salga despedido en dirección contraria al movimiento del proyectil, tendremos mayor desvío del asteroide. Esa es la clave del estudio y eso es lo que precisamente hemos hecho con, podríamos decir, los mayores expertos internacionales en asteroides, por lo menos europeos, en el arte de abajo podrán ver que están, de hecho, uno del máximo promotor de la misión AIM, como es Patrick Michel, también Michael Coopers de la ESA y, bueno, en general, podríamos decir que es un buen trabajo que espero que esté, bueno, estamos disponibles para contestarles cualquier dudas que tengan en este sentido. Sí, soy Javier Gregorio Lacer. Hola, Javier. Le voy a preguntarles, con esta investigación, la pregunta es que es complicada, pero, ¿cabía la posibilidad de desviar un asteroide de este tipo como el de Chellaris? Si lo declaramos ahora o en los próximos meses, ¿sería posible intentarlo? ¿Imposible? ¿Para que se lo hacen estas dos misiones? ¿Podríamos hacer algo y confiar en que se desviara? ¿Cómo está el estado de esta cuestión? Aquí la clave es descubrir estos asteroides con suficiente antelación y estamos hablando por menos de años, preferentemente, vamos a hablar décadas, antes de un impacto de estas características. Desde luego, para Cheliabins es un objeto que quizás no merecería la pena plantearnos algo así, porque la Tierra tiene con su atmósfera un escudo muy eficiente para este tipo de objetos. Lo hemos visto con Cheliabins. Pero, evidentemente, podríamos desarrollar un proyecto, un programa paliativo, porque si sabemos que va a chocar en una determinada zona, pues se puede, evidentemente, evacuar una ciudad o por las posibles consecuencias. O simplemente, en el caso de Cheliabins, informará al público de que si ve una entrada de un meteorito de estas características, en la bola de fuego, pues el peligro no está en verlo, sino en después que llegue la onda de choque. Y, por tanto, con mantener a la gente dentro de sus casas sin estar expuestos a vidrieras, a ventanales, a puertas, etcétera, pues podría estar, podríamos minimizar o prácticamente anular el riesgo. Para objetos mayores, ya estamos hablando de las dimensiones de Tunguska, 30, 50 metros de diámetro, esto ya podría producir una devastación a escala de una gran ciudad y todos podemos comprender que estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados de taiga siberiana que fueron aplastados por la onda de choque en 1908 con Tunguska y luego incinerados por la nube de gas caliente, prácticamente a temperatura que podemos llamar casi de plasma y que incineró la taiga siberiana y fue descubierta después por Leonid Kulik en una expedición desarrollada más de 20 años después y bueno, pues tenemos, afortunadamente hemos sido golpeados en varias ocasiones por estos objetos con tamaños que se reproducen en escalas de siglos o miles de años pero esto es estadística, mera estadística, en cualquier momento podemos volver a ser golpeados particularmente por un asteroide de las dimensiones de Chelyabins, de pocas decenas de metros y por tanto estamos hablando de un riesgo a escala de siglos, pero bueno, ya hemos tenido 1908 Tunguska, 2013 Chelyabins y quien sabe, también conocemos y dentro del grupo de investigación hemos descubierto que algunos objetos cuando se aproximan hacen plazos próximos a los planetas terrestres, Marte, Tierra, Venus, porque son objetos que circundan el movimiento, su movimiento orbital atraviesan las órbitas de los planetas terrestres generalmente como vienen del cinturón principal surca en el plano de la eclíptica y por tanto pasan con inclinaciones no mucho más elevadas y por tanto hay unas zonas donde pueden haber encuentros próximos y sabemos como precisamente muchos de estos objetos han sufrido fragmentaciones catastróficas en el cinturón principal y por tanto luego se reagregaron pues conocemos que en estos pasos próximos pueden desmembrarse en muchos objetos que después volverían a pasar y a producir peligro a escala temporal de décadas o en general y por tanto pueden suceder debido a estos fenómenos estocásticos al azar de que hay inyección de objetos de estas características desde el cinturón principal podemos encontrarnos con nuevos objetos que supongan un peligro y que justo el paso cercano a la Tierra no le prestaríamos mayor atención pero al cabo de ciertas décadas pueden volver a pasar varios objetos de dimensiones realmente peligrosas a escala local y evidentemente impactos de un kilómetro objetos de un kilómetro de diámetro estaríamos ya pasando a escalas temporales de alrededor de 10 millones de años o sea que esto ya de hecho son objetos mucho más raros si tenemos meses si tenemos meses 30 a 40 metros 30 a 40 metros ya es cosa pero pero sí que se podría teniendo un plazo y evidentemente trabajando de manera coordinada entre los países y entre las agencias espaciales ¿cuántos años nos sorprende los años que pasan que pasan que pasan que pasan es decir el marco para reaccionar es muy muy corto a veces de horas solamente de horas o en el caso de unos pocos días ¿en ese tiempo qué se puede hacer? en ese tiempo no se puede hacer nada más que un programa paliativo conociendo en el caso por ejemplo de 2008 TC3 este asteroide descubierto en octubre de 2008 fueron 20 horas fue el primer asteroide descubierto en ruta de colisión bueno se predijo una área bastante extensa que afortunadamente coincidió en norte de África cercano a la región del Sáhara y finalmente fue a caer al Sudán o sea tampoco fue justo en el centro de las porque aquí el problema para predecir un impacto es que necesitas reconstruir el arco del movimiento del asteroide entonces cuantos más días tengas de margen pues mayores medidas astrométricas puedes hacer respecto al fondo de estrellas entonces mayor es la calidad de tu órbita ¿cuánto tiempo le falta? ¡Buf! meses estamos muy lejos pero estamos lejos de este desviarlos pero sí que podemos afrontar desviarlos mayores los que realmente suponen un peligro y desde luego podríamos estar cerca de poner un telescopio o varios telescopios en órbita trabajando en el infrarrojo y capaces de descubrir objetos de decenas de metros con mucha mayor antelación porque el problema que tenemos es que justo en dirección solar como decía que es de donde vino Chelyabinsk no podemos observar hay una franja de 50-60 grados en que no no podemos ver porque es de día cuando justo el sol aparece ya los grandes telescopios no pueden hacer monitorización del cielo y por tanto todo lo que venga en aquella orientación se nos escapa y ese es un un gran riesgo que creo que cabría afrontar porque tenemos hemos ponido telescopios en órbita y vale la pena catalogar todos aquellos asteroides que suponen un peligro para la Tierra Hola Bueno estaba ella en el vuelto Sí los ministros europeos decidieron hace un mes no financiar en la reunión de la Ciencia Europea no financiar la misión EIM ¿Cómo os afecta esto? Porque bueno varios de vosotros trabajáis en esta misión ¿Habéis pensado entonces en la otra propuesta alternativa o se paraliza por completo? Muy bien La misión EIM está concebida no dentro del programa científico de la ESA sino como una misión de desarrollo tecnológico y pienso que pese a que se tomó esa decisión ya se apostó por ExoMars que es también una decisión fantástica desde nuestro punto de vista bueno no está nada cerrado y de hecho conocemos que algunos países de la Unión Europea están particularmente interesados en que EIM vuele y la verdad es que tenemos todos los dedos hasta los de los pies cruzados porque realmente aunque sea una misión quizás me es en sentido más sencilla no involucrando el gasto que se pretendía en un principio pero bueno cabe tener esperanzas yo pienso que hay muchas personas en Europa realmente que se dan cuenta de que es un peligro real y que cabe afrontarlo y sobre todo que cabe desarrollar experimentación como nosotros hemos hecho de manera pionera en este meteorito de Cheliabins para aprender a desviar asteroides porque no es trivial y es algo que quizás cuando ya no haya más remedio que hacerlo pues tengamos que saber muy bien como son estos asteroides antes y en ese sentido la misión AIDA que es el conjunto de DART la misión de NASA y EIM la misión europea pues tiene todo el sentido del mundo porque posiblemente tendríamos que enviar al menos dos spacecraft dos sondas espaciales una para investigar primero como es el objeto y otra para impactarlo con mucha mayor masa y poder pues eficientemente desviarlo ¿Y qué países serían cuáles son los que están interesados? Mira realmente si te soy sincero no te lo puedo decir porque he estado hablando con varios responsables de EIM y me han dicho que hay varias personas varios países que podrían estar dando apoyo financiero a esta misión como te decía quizás un poco más sencilla en el sentido de que no involucrará tanto gasto pero dado que DART es una realidad pienso que sería una pena que EIM no volase y no aprovechásemos para comprender todo el fenómeno de impacto con el asteroide etcétera Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cuántos objetos potencialmente peligrosos están catalogados y también cuáles son los que más les preocupan de los que se han detectado por esa parte? Sí conocemos del orden de 15.000 neos todo esto lo tenéis en la documentación que hemos facilitado y están los números actualizados y de ellos pues aproximadamente unos 1.500 consideramos que son asteroides potencialmente peligrosos que cumplen en particular que cruzan muy cerca de la órbita de la Tierra con una distancia mínima particular y que tienen un diámetro de alrededor de 100 metros 120 metros aproximadamente O sea hay que tener en cuenta que eso es lo que clasificamos como potencialmente peligrosos aunque ya hemos visto que uno como Chileavins que es mucho más pequeño de lo que normalmente se considera peligroso también tiene un cierto riesgo pero bueno por ahora se clasifica a los que son potencialmente peligrosos porque implican un riesgo grande porque tienen un tamaño que puede provocar mucho daño si cae en la Tierra Hay estudios realizados principalmente por NASA pero en general no hay nada previsto y es algo que muchos de nosotros que nos dedicamos a cuerpos menores pues realmente tenemos mucho interés en que pueda desarrollarse ¿Por qué esta escasa sensibilidad? Bueno pues quizás porque hasta la caída de Chileavins tampoco hemos sido capaces de identificar cuál es la causa de estos fenómenos hay incluso referencias históricas de fenómenos que podríamos decir bueno milagrosos relacionados incluso ahí en la Biblia pues de destrucción y evidentemente en el pasado un fenómeno que llega desde el cielo y que incinera todo pues podría ser interpretado de otra manera completamente diferente entonces realmente en términos de escalas temporales son fenómenos que ocurren en escalas de milenios para ser ya impactos considerables y quizás tengamos escondidos en el legado histórico de la humanidad ciertos fenómenos que no hemos sabido interpretar como producidos por impacto con asteroides o cometas y bueno relativamente hoy en día sabemos en base al estudio y al descubrimiento de estos asteroides que son fenómenos que ocurren y es que es más volverán a ocurrir ¿por qué no existe esa sensibilidad por parte de quien tenga que tomar la decisión a nivel de agencias espaciales a nivel de gobiernos para tratar de paliarlo o como si no no bueno pues porque quizás seamos tan no sé inocentes que somos incapaces de ver que es un peligro real y no es un armagedón de película no es ciencia ficción sino que realmente el peligro acecha y puede venir del cielo también yo quería preguntar además de los potencialmente peligrosos y estos grandes que todavía no tenemos identificados si tenemos más o menos noticia de los pequeñitos de los fragmentos que entran anualmente o en la atmósfera de la tierra que van a preguntar se ronda estamos hablando de desviar ¿cómo? ¿cómo? creo que no se ha hecho hasta ahora pero como desviamos ¿cuál es qué mecanismos está pensado para desviar algo muy bien si nosotros a raíz de mi tesis doctoral y hace muchos muchos años promovimos una red de investigación no tantos sobre bólicos y meteoritos que está en pleno funcionamiento en la que colaboramos y participamos científicos profesionales de muchas instituciones y que de manera pionera hemos desarrollado técnicas de detección de bolas de fuego en la atmósfera esto se llamará la red de investigación sobre bólidos y meteoritos y os podemos facilitar el enlace de hecho a nivel pionero a escala internacional estamos proporcionando información detallada de los grandes bólidos que pasan sobre la península ibérica y también explicamos el origen de cada una de estas bolas de fuego y creo que esto no es de sobra conocido recuperamos el Villalbeto de la Peña en 2004 luego Puerto Lápice en 2007 y creo que en eso hemos marcado un hito importante a escala europea e internacional y bueno ¿cómo desviarlos antes? pues como decía antes la manera que hoy vemos es desarrollando un par de misiones en paralelo una que estudie en detalle el asteroide y otra que lo impacte si evidentemente el impacto a escala de pocos meses pues ya quizás tendríamos que plantearnos pues crear una misión donde las ondas tengan mucha masa lanzarla con bueno quizás dos nuevos sistemas de cohetes Orión de la NASA son capaces de desplegar grandes ondas muy masivas en órbita de colisión contra estos asteroides y lo que necesitaremos evidentemente es no fallar e intentar pues en el caso de un asteroide como Didymos pues impactarlo de tal manera con tal geometría de impacto para conseguir que teniendo en cuenta la geometría entre el asteroide y la Tierra se produzca el mayor desvío una vez impactado la transferencia de momento sea más eficiente para desviarlo de su ruta de colisión como de billar efectivamente pero no estamos hablando de misiles que se disparan de la zona estamos hablando de la propia zona que impacte contra el aire sí 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 obviamente el uso de como sabéis lo decía antes de explosiones nucleares en el espacio no está contemplado de momento pero quién sabe si frente a un peligro de gran magnitud pues a nivel internacional se desplegaría la posibilidad de afrontarlo de momento evidentemente está descartado porque no se utiliza no se puede utilizar en el espacio es uno de los convenios a escala internacional no lo que llamamos impactadores cinéticos es lo que os decía de una sonda un proyectil como el que se usó por ejemplo con la sonda Deep Impact de NASA contra el cometa Temple y bueno lo que se intentó probar es el hecho de poder excavar un cometa en aquel caso y en este caso lo que se pretende es impactar un asteroide para ver cómo influenciamos en su órbita en ese caso se ha escogido un asteroide que este asteroide Didymos es binario tiene un pequeño asteroide que es aproximadamente un cuarto del tamaño del asteroide principal que orbita y se ha escogido este porque incluso en el caso de que no volase AIM habría oportunidad de ver cuál es el efecto de desvío porque cuando está un asteroide orbitando alrededor de otro el pequeño cambio que hagas en su órbita lo vas a ver en un cambio en el periodo de rotación entonces vas a poder comprender y esto puedes incluso observarse desde tierra no con la precisión no vamos a aprender prácticamente nada del impacto porque si lo tuviéramos allí lo pudiéramos estudiar pudiéramos entrar con los CubeSats como hemos propuesto en la misma pluma de impacto podríamos ver la densidad las propiedades de material la composición la temperatura que se ha alcanzado por espectroscopia de emisión bueno pues todos estos detalles que sin AIM no podrán desvelarse pero sí que podremos saber cuánto ha desviado el secundario y evidentemente estará controlado en todo momento el desvío será muy pequeñito por supuesto pero el secundario nunca dejará de orbitar alrededor del principal y por tanto no estamos causando ningún peligro a corto plazo ni medio sino que está completamente medido y la idea es desde tierra poder observarlos es uno de los objetivos de AIM es comprender las propiedades de asteroides potencialmente peligrosos y en ese caso Chelyabinsk es un proxy es un no, no está inscrita nosotros tenemos una propuesta que se denomina PALS payload for advanced little satellites yo soy copiáy de esa propuesta que se ha hecho a la agencia europea del espacio fuimos preseleccionados y está actualmente evaluándose y en el caso de que AIM vuele tenemos posibilidades de que bueno nosotros estemos parte del equipo para trabajar en ese CubeSat en particular que estudiaría la composición la temperatura del impacto la pluma de impacto las consecuencias y sobre todo que permitiría observar el asteroide desde muy cerca y por tanto decidir que zona del objeto debería ser impactada esperemos que sí la parte del interés de la misión también es que hasta ahora lo que hacemos como no tenemos muestras no podemos estudiar un asteroide en el espacio ha habido algunas misiones que han recuperado pequeñas muestras pero menos de un kilo entonces realmente lo que hacemos para intentar comprender cómo es por dentro un asteroide es hacer modelos intentar entender cómo se han formado entender lo que hay dentro intentar predecirlo pero no estamos seguros entonces el interés de este tipo de estudios es poder proporcionar información para mejorar esos modelos y que el día del impacto el día que sí dar impacto en este asteroide se compruebe si los modelos hasta qué punto son acertados o no entonces contra más precisión y más datos tengamos de las propiedades de estos objetos mejor será más cerca estaremos de la realidad de composición no ha habido estudios previos en nuestro caso de propiedades mecánicas sí es el primer estudio que se hace sobre este meteorito en cuanto a cantidades o cantidad de objetos habrá miles ¿verdad? sí miles estamos hablando de quizás cuatro o seis toneladas de meteoritos en total los mayores de más de 600 kilos recuperados en el fondo del lago estos agujeros que posiblemente recordaréis en el lago fueron producidos por los mayores meteoritos ¿y este cómo lo habéis conseguido? ¿lo habéis comprado? ¿cómo se consigue? ¿cómo habéis conseguido la muestra? bueno esto es a través de unos colectores tenemos un muy buena relación con investigadores alemanes y estos los recuperaron in situ y por tanto nos los han cedido para investigar y para atender en nuestro centro también quería decir que precisamente por la excelencia científica del trabajo que hacemos la NASA ha incluido el Instituto de Ciencias del Espacio como repositorio a nivel nacional de meteoritos antárticos somos el único centro que tiene este tipo de meteoritos y estamos continuamente haciendo estudios no sólo de estas propiedades mecánicas y físicas de estos objetos sino también de propiedades de reflectividad de cómo son capaces de reflejar en las distintas longitudes de onda la luz del sol y hay un detalle que me gustaría mencionar que creo que también se comenta en la nota de prensa que es que curiosamente la naturaleza nos reta porque estos objetos como decía que estaban al final de todos estos procesos de colisión y por tanto llegan chocados llegan con estas venas que podemos ver aquí estos materiales en los que la litología corriente de las condritas ordinarias que representan una gran partida cerca del 70% de las caídas de meteoritos en la tierra bueno vemos esta zona que está muy chocada y esto es una vena de choque esto por un lado nos favorece frente a asteroides de pocas decenas de metros porque el hecho de que tengan fracturas como consecuencia de estas colisiones previas viene a darnos información y del meteorito en particular pero hace que sea menos resistente en el momento de enfrentarse al frente de choque cuando profundiza a gran velocidad la presión aerodinámica del objeto cuando profundiza depende de la densidad de la atmósfera en ese punto y de la velocidad al cuadrado en ese punto y por tanto lo que ocurre es que estos objetos que han sido chocados como decía antes a presiones del orden de decenas de gigapascal pues se enfrentan a presiones similares justo en el momento de entrada y por eso la tierra es un escudo muy eficiente y se fragmenta pero de manera natural estos objetos también según se van oscureciendo porque las fases metálicas y de sulfuros de toilita pirotita que tienen en su interior vienen a mezclarse con los silicatos esto es básicamente silicatos y esto contiene fases de silicatos en las que el metal ha profundizado en su interior y de manera natural reflejan menos la luz del sol por tanto son más oscuros cuanto más chocados están y por tanto son más difíciles de detectar con los telescopios terrestres por eso es muy importante los telescopios en infrarrojo ¿por qué decía infrarrojo? porque justo en esas en esas longitudes de onda es cuando hay mayor el 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 meteorito se calienta por la acción de la luz solar y emite preferentemente en el infrarrojo y por tanto en esas en esas longitudes de onda en esa ventana pues tenemos que brilla más respecto al fondo del cielo porque están emitiendo en el térmico es como cuando vamos a la playa al final del día hemos disfrutado de la playa y empieza a hacer frío pero nos tumbamos en la arena porque la arena está calentita estos objetos mientras son irradiados van calentándose y luego emiten particularmente del infrarrojo y es por eso se plantea el seguimiento de estos objetos usando esa ventana es 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 better la 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 la